Celebrando el cumpleaños al hombre de la casa Papá Canta papi Dos más dos, dos más dos Es igual a cuatro Y yo, y yo, y yo ¿Cómo que dice? Y yo Dame una papa, papi Papi Dame una papa Papi, dame una papa Dame una Eso Ana Ana, Juliana Ay, me ha quitado Ay Te agrego